Hoy es un nuevo día Nuevos objetivos Nuevas emociones Nuevos casos Nuevas medias Por lo menos Están lavados Ay, al pasado Pisado Claro, vamos pa'lante Pa'lante con Fénoma Esto merece un Ni se te ocurra usar esa frase No puedes usar esa frase Te la gané en la pelea después de noquearte O qué pasa, no te acuerdas Sigues atontado, ¿ah? Oh, ¿qué tiene eso? Acá no hay cua tontado eres tú, oye Me ha ganado por suerte, no mames Agarraste mal para nada, ope ¿Qué cosa, qué? Tu puñete no manda un lilo Qué triste es tu flor Igual que tu forma de pelear El caso es que te gané la frase Y solamente yo la puedo usar Cuaca, cuaca, cuaca Qué horrible, horrible Te sale Se le cagó, oye, payaso ¿Qué le ha dicho payaso? Ah, payaso, no, payaso ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa? ¡Se me calman! Acá, payaso, este que quiere su revancha Eso no lo voy a permitir como máxima autoridad de las nuevas lomas que soy Ahora, si hay un ring de box, guantes y apuestas, cambia la cosa Feli, por favor Dile, payaso, dile, aclarale ¿Quién es el rey del cuaca, cuán? Dile Bueno, el rey no sabría decirte, juega ¿Escuchaste? ¿Escuchaste o no? ¿Escuchaste? ¿Qué fue, mano? ¿Cómo va a ser? No, payaso, yo, payo Bueno, ahora que él es el dueño de la frase Tal vez le salga mejor a él ¿Qué cosa? Si quiere lo que mostramos en este momento A ver, pay A ver, a ver, a ver Complicar, dígame Chiquita nomás, suficiente Ahí está Chiquita nomás ¿Qué feo? Ha sonado como pututo desaguinado No, 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 no Es una práctica nomás, es un ensayo Una más, una más No, 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 no Me toca a mí Sí Ay, ya sé Bellísimo, joven Mike Superó a la original, ya, güey Gracias ¿Qué tiene eso? Me estás tomando el pelo, ¿qué tiene? No, juega El de verdad le sale muchísimo mejor que a ti Desde que perdiste el título de la leyenda Has quedado obsoleto No, 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 aguanta, aguanta El cuaca, cuaca ¡Ey, ey, ey, ey! No, no, no No uses esa frase No la uses Baja el dedo, que es mío, pegue Ya está el lío de mis entrañas Es esa vaina Entiéndelo, era tuyo Ya no, ya, la perdiste, ya Juel Métetela en la cabeza, por Dios Ah, ya perdiste tu brazo en la pelea O quieres quedar como un mentiroso Engreído mentecato Está bien, peña Está bien, peña, perdí, peña No le voy a usar, peña No le voy a usar nunca más ¿Está bien o no? Lo juro por mi vieja, peña Listo Ya fui, peña Ok, eso me gusta Está bien, Juel Y ¿sabes qué me gusta también, Félix? Compartir ¿Ah? ¿Quieres usar la frase? Sería un gozo para mi corazón ¿La quieres usar? ¡Por supuesto! ¿De verdad la quieres usar? ¡Usa! ¡Úsala, por supuesto! ¡Úsala! Dale, 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 dale No, no, basta, basta ¿Qué pasa, chavo? ¿Por qué gritas como un loco? Mi amorcito No, estás practicando mi Cuaca, cuaca, cuaca Mi, dice, mi, dice Mi, dice, mi ¿El sonido de Joel? No, era de Joel No, no, no Me lo robaron, que es otra cosa No, no, te lo gané Como Han Solo le ganó El halcón milenario Al Ando Carlician Oye, anda con tus nerrabes A otro lado de marcianazo Oye, no me voltees la torta Más bien, Zulimar ¿No te quieres unir? Justo necesitamos una voz femenina Sí, mi amor, por favor Deleita A ver, ¿cómo me sale? Cuaca, cuaca, cua Ay, excelente No, 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 que si no es Pero, no, Dios Lo están malogrando, pez ¡Ey! Tú no puedes decirlo Oye, Joel ¡Métele gana, compadre! ¿Qué pasa? No puedo, Gasparín ¿Cómo que no puedes? Voltea la página Eso ya fue, ya Te lo digo por experiencia Mira, compadre Vamos a focalizarnos En la chamba, en el trabajo No puedo, no puedo Estoy herido Es como si me hubieran robado el alma Ya, ya, ya sé Ya sé Si quieres desquitarte De otra manera Tengo un carrito Para que lo puedas planchar a golpes Toma No, no, no tengo ganas Ni de atornillar a nadie, hermano ¿Qué quieres? ¿Ah? ¿Tu casa acá? Vine a asesorarme Que cumpla su palabra ¿De qué está hablando, Joel? Maldito gringo, Mike Ese título Me lo ha dado el pueblo Y la voz del pueblo Es la voz de Dios, ¿sí o no? Amén ¿Puedes comportarte como hombre Y cumplir tu palabra? ¿Qué hace ese cartel ahí? Compadre, no seas abusivo Mira, ya lo noqueaste Encima ya te aplaudieron Y le has quitado el... Dilo Dilo, 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 dilo No puedo, mira No puedo decirlo porque, ¿sabes qué? Sería humillarme No, perdón, perdón, perdón Humillación Fue lo que me hizo él Con sus videítos Yo solamente estoy haciendo Que cumpla su palabra Nada más Sácalo ¿Ah? El cartel Mira, es más Te doy ideas, ¿ya? Taller integral mecánico Automotriz motorizado y afines Tal vez el noqueado de Joel González O tal vez el noqueado de Joel González O tal vez el perdedor de Joel González O tal vez, no sé El besalonas de Joel González Pues sí Mira, 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 mira Maldito Mike No voy a caer en tus provocaciones, pe ¿Está bien? ¿Quién es el cartel? Llévate, López, total Me hago otro título Al toque nomás en tres segundos Yo soy creativo, ¿sí o no? Sí, sí Méteme, méteme Tres segundos, no, ya Tres segundos Tres Dos Méteme Uno Es un knockout No te salió nada, ¿no? No, no, sacalo Sácalo, ya ¿Quieres que lo saque? Está bien, pero lo voy a sacar Yo mismo lo voy a sacar Y te lo voy a entregar Pero quiero que te largues de acá ¿Qué se saca tú? Ayuda, López, ayuda Ayuda, yo mismo se lo voy a sacar Ayuda, yo mismo, mano Yo mismo te lo voy a sacar Al toque nomás Al toque nomás Para que se vaya, para que se vaya ¿Cómo está para el querido tú? Está, está, está Ya, ya Entrégaselo, entrégaselo No, 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 ni ver Suelta, suelta ¿Qué haces acá? Vine a ver cómo estaba Joel ¿Qué es eso? ¿Por qué tú tienes el letrero de Joel? Señorita, con todo respeto Acá el angurriento de su enamorado No le bastó con quiñarlo al hombre Ahora también viene Y se quiere llevar el cartel Porque dice la leyenda Ay, mira, mira, mira ¿Cómo te llamas Sue? Gaspar Goyaneche Un gusto, Mike Miller ¿Qué tal? No te metas en lo que no te importa, por favor Mike, no seas ridículo ya O sea, que porque no quieres que use la leyenda Se la vas a quitar Es su trabajo, es su taller ¿Por qué siempre estás de su lado, ah? Yo soy objetiva, nada más Macarena, me estoy cansando de esto, ah Ah, no me digas Estás cansando A ver El otro día me he peleado con Joel Que en ningún momento has estado de mi lado En ningún momento, Macarena Yo nunca estuve de acuerdo con esa pelea Y tú lo sabes Creo que mejor nos vamos Shh, calla, tío Dejé escuchar Estoy cansado Que permitas que Joel se meta en nuestra relación Mira, Mike Joel no se está metiendo Joel es mi amigo He tenido bastante paciencia No, has tenido mucha paciencia Bueno, si la estás perdiendo Debe ser porque soy la peor enamorada del mundo Entonces Bueno, tampoco he dicho eso, Macarena ¿Sabes una cosa? Yo me estoy cansando Y realmente creo que esto no funciona Yo creo que lo mejor es que lo dejemos ahí Y que terminemos Y que terminemos Hola, mira, qué bonito A esto la verdad Activa Chau Y ya hospital Chau 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 Beleza ¡Gracias!